¿Sabías que Saramago comenzó a escribir a los 58 años... ...y a los 70 fue premio Nobel? Cuentas historias a tus amigos y familiares... ...y ves que te encanta contarlas... ...porque no las dejas escritas... ...eso es ser escritor. Muchas veces lo habrás pensado, soñado, imaginado... ...inmortalizar tus aventuras, tus anécdotas, tus fantasías... ...ha llegado el momento de hacerlo. Para que una historia funcione necesita cierta estructura... ...para que los lectores quieran seguir leyéndola hasta el final. Vamos a comenzar por elaborar historias breves... ...y después de unas cuantas sesiones... ...una novela corta, si te atreves. Te animaré a que adquieras el hábito de la escritura... ...escribe por las noches o a ratos sueltos... ...escribe cuando puedas encontrar un hueco... ...escribe ya y desde ahora. Soy José Carlos Carmona, docente universitario... ...profesor de creación literaria y escritor... ...con novelas publicadas en editoriales como Planeta o Alfaguara... ...con más de 100.000 ejemplares vendidos. Si reservas el curso ahora, obtendrás un descuento único... ...limitado a los primeros en registrarse. No procrastines. Bienvenido a mis clases de creación literaria.